andrés manuel lópez obrador se valió de la transparencia para arribar al poder para denunciar los excesos y las corruptelas de sus adversarios para forjarse una falsa imagen de hombre honesto y despreocupado por la riqueza pero hoy ocupa la silla del águila hoy andrés manuel es repelente a la rendición de cuentas a decirnos en qué se gasta nuestro dinero a decir quiénes son los beneficiarios de los contratos que en buena parte se entregan mediante adjudicación directa en su administración no andrés manuel no cree en la honestidad en el ejercicio del servicio público su discurso sobre la honestidad y el combate a la corrupción es una falsa y la mejor muestra de ello es la forma en que está dejando inútil al inay al instituto nacional de acceso a la información no quiere que se sepa a dónde va tu dinero no quiere que te enteres a quienes beneficia quienes son sus cómplices por eso es que está destripando al inay hay de ti y de mí si no impedimos este atropello que se está cometiendo incluso a pesar de que existen resoluciones judiciales que exigen al actual gobierno federal promover la integración correcta del inay no dejes de compartirlo recuerda que siempre siempre habrá esperanza